Rumbay Dices que ya no te importo más Me bloqueaste del Instagram Y solo vives de party Ojalá que te dure más Juras que sigo pendiente a ti Que si me emborracho es pensando en ti Y aunque tú te hagas la mala Sé muy bien que volverás Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Te quiero ver la cara Cuando me veas Dándole hasta abajo con tu amiga Porque yo sé que no te lo esperabas No digo nada Fuiste tú la que empezó esta jugada Estoy demasiado feliz sin ti Vacilando por ahí Ni me acordaba de ti Yo sigo feliz sin ti Así como llegué De tu vida me fui Estoy demasiado feliz sin ti Vacilando por ahí Ni me acordaba de ti Yo sigo feliz sin ti Así como llegué De tu vida me fui Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, 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 tra Te quiero ver la cara Si de los errores se aprende Contigo me gradué Te quiero ver la cara Sin ti nada es igual mi amor Mejor Te quiero ver la cara Rumba y De fiesta Te quiero ver la Tamo, tamo, tamo empezando Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra